Acabamos de escuchar al vicepresidente Joe Biden aquí en Miami. Vicepresidente, muchas gracias. Gracias. Estás fuerte, estés fuerte. Estamos con ti, el mundo está con ti, y las cosas van a ser mejor, Dios lo que sea. Bueno, que mantengamos la fuerza, el mundo está con nosotros, pidiendo el apoyo para esta lucha hasta liberar a Venezuela.